Había pasado las últimas 27 horas cambiando de avión y sentado en el aeropuerto. Estaba exhausto y no veía la hora de instalarme para darme una buena ducha y comer bien en mi hotel. Ya saben, yo soy un académico, un profesor de geología en la Universidad de Carolina del Norte para ser más específico. Yo era uno de los mejores en mi campo y estaba siendo arrastrado por todo el planeta como un asistente graduado obligado a hacer recados. Todo esto fue para ayudar con un favor para un amigo cercano. Él me había dado poca información sobre en qué estaba involucrado y, francamente, estaba bastante perturbado. Sin embargo, yo acepté venir, aunque yo no accedí a pasar hambre y malos ratos. Todo comenzó tres días antes cuando estaba en Venezuela. Fui contratado por una importante empresa minera para realizar estudios para localizar depósitos de minerales preciosos. La operación fue un contrato de cinco años pagando seis cifras cada año con una bonificación por los principales depósitos encontrados. Yo había vivido los últimos 18 meses en el regazo de lujo, siendo bebido y cenado por ejecutivos que me veían como un boleto para potencialmente billones de dólares en ganancias. No me importaba, por supuesto. El caviar beluga, las mejores comidas, las champañas y vinos y las mujeres exóticas en mi villa eran parte del curso y yo los disfrutaba al máximo. Un día estaba profundamente dormido entre mis sábanas de seda cuando escuché el zumbido de mi teléfono móvil. Yo gruñí y lo tiré al suelo. Sonó tres veces más desde un número desconocido antes de que finalmente respondiera. Necesité cada onza de energía para levantar la cabeza de la almohada y gruñir un saludo aunque fuera débil. ¿Qué? ¿Quién habla? Mi boca me hizo raspar las palabras de los labios resecos. Jesucristo ángel, ¿eres tú? Suenas como una mierda. Yo instantáneamente reconocía el sonido de la voz de mi antiguo compañero de cuarto. ¿Tony? ¿Eres tú? Espera un minuto, ¿quieres? Yo me senté momentáneamente energizado. El arrepentimiento siguió a esa decisión y me vi obligado a recostar la cabeza. Toda la habitación siguió girando a mi alrededor. Coloqué un pie en los fríos pisos de madera para ralentizar todo. Ángel, es bueno escuchar tu voz. ¿Cómo está la cosa en Caracas? Uf, amigo, aquí está haciendo bastante calor. Hay un montón de paisajes de calidad que deberías ver. Todo es tan hermoso. Lancé una mirada por encima del hombro a la mujer venezolana que yacía al otro lado de la cama conmigo. Pero, ¿cuál era su nombre? Verónica... Valeria... Chloe... Eso fue lo que pensé en mi mente. Ángel, necesito un favor. Uno de los grandes. ¿Qué tan atado estás a estos mineros? Yo podía escuchar la urgencia en su voz. Antonio Vanilla Cortés. Él era mi mejor amigo durante 25 años. Nos habíamos conocido como estudiantes de primer año en la UNC y permanecimos juntos durante toda la escuela de posgrado. Él fue arqueólogo en un momento para el Museo de Historia en Raleigh, pero había estado en excavaciones durante años. Ahora mismo ya no tenía idea de lo que hacía. Sí, bueno, creo que puedo escaparme unas semanas si es necesario. ¿De qué se trata todo esto, Tony? Ángel, me temo que hemos encontrado algo malo en Irak. Algo grande, innovador y revolucionario. Pero necesitamos tu ayuda para confirmarlo. Eres el único hombre en quien confío para este trabajo. La seriedad con la que dijo esas palabras me conmovió simplemente en el corazón. A ver, a ver, a ver, tranquilo, Tony. Escucha. ¿A estos tipos no les gustan particularmente los estadounidenses? Ahorita me encuentro con una correa apretada tal cual un perro. No sé si estoy seguro de poder hacerlo, amigo. Podemos pagarte. Medio millón de dólares por una tarifa de consultoria. Si es que tú puedes hacerlo antes del viernes, amigo. Dijo Tony rotundamente. Podía escuchar la decepción en su voz, pero no tenía la fuerza para pelear con él al respecto. Ok, ¿sabes qué? Prepararé una bonza. Nos vemos el viernes, viejo amigo. Y así terminó la conversación telefónica. Lo que siguió fue un torrente interminable de correos electrónicos y acuerdos de confidencialidad que estaba seguro de violar al mejor postor. Bueno, si es que me daban lo suficiente para beber y comer. Sin embargo, me obligaron a volar en clase turista y una mamá futbolista me estrelló contra la ventana y hablaba sin parar sobre sus malcriados hijos. Ay, todo esto lo hacía en español con otra persona a la que no quería escuchar. Lamentablemente dejé mis auriculares en mi villa. El dolor de cabeza vino junto con el vuelo. Cuando aterrizamos en la ciudad de México, pensé en una habitación de hotel, pero mi escala no me lo permitiría. Pero un retraso de seis horas me obligó a quedarme en el aeropuerto. Nos trasladamos a un avión más grande y aterrizamos en Alemania esa noche. Más tarde, me recogieron dos hombres corpulentos con uniformes militares y me subieron bruscamente a una camioneta. Me llevaron a la base aérea de Rammstein y me metieron en un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con poca fanfarria. Sin una gota de alcohol, mi ansiedad me superó en el vuelo y vomité varias veces antes de desmayarme por el agotamiento. Finalmente, a la mañana siguiente, aterrizamos en Irak. El desayuno me pareció completamente escaso en todos los sentidos. Un viaje de 40 minutos y llegué a mi hotel para pasar la noche. Era una pequeña instalación militar. Casi me caigo del coche abarrotado mientras estacionaba en el cemento. Un hombre alto y delgado, con el pelo negro demasiado lacio, se acercó con un traje azul marino y una corbata marrón. Una amplia sonrisa mostraba unos dientes perfectamente rectos, su piel uniformemente bronceada y sin imperfecciones contrastaba con la camisa blanca debajo de su chaqueta. Sus profundos ojos marrones se iluminaron cuando me vio. Yo intenté ponerme de pie, pero mi espalda y mis rodillas no me lo permitían. Ay, hacía un calor opresivo, pero él no parecía enfadado en lo más mínimo. Tony, podrías haberme enviado un auto a buscarme. ¿Y qué carajos, hombre? ¿Por qué el trato con los boletos de avión económicos? Eso sí que fue una locura. Bah, deja de quejarte, amigo. Mírate, pareces un anciano. Prácticamente te estás desmoronando tú solito. Él soltó una risita que interpreté como sarcástica. ¿Acaso tengo que llamar el autobús fantasma por ti? El estilo rico de vida te ha vuelto un poco blando, amigo, no seas tan marica. Oye, oye, estás hablando con el doctor experto en esto. Entonces, dime, ¿cuál es el problema? Tony. ¿Acaso encontraste la colección perdido de corteza en la jungla o algo así? De repente, la sonrisa de Tony se desvaneció. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha y luego se fijaron en mí. Aquí no puedo decírtelo. Dijo mientras me entregaba un paquete grueso en un sobre de manila. Tendrás que leerlo tú mismo. Descansa un poco. Yo te recogeré mañana después del desayuno. Y por lo que más quieras, mantén tu ingenio sobre ti. ¿Sale ángel? Parece que bebes demasiado, hombre. Yo le hice caso y le pedí que se quedara tan siquiera a cenar. Después de un momento se negó y se fue en una camioneta plateada. Me registré en mis aposentos y encontré mi tan esperada ducha. Una buena cena y 18 cocteles de las botellas de vodka que me metí de contrabando en mis maletas me empujaron hacia mi sueño profundo. Solo una buena noche de descanso y mañana comenzará el día. Puse una alarma para las 6 de la mañana y me serví una copa antes de acostarme en la cama con mi traje. A las 4.45 am me desperté con sudor frío y vomité en el bote de basura más cercano. Después de eso me relajé un poco más y cuando volví a despertar, Tony me saludaba en la frente. Ya eran las 9 de la mañana y hacía casi 40 grados. Él se rió implacablemente de mi condición y forzó una botella de agua en mi mano. Me preguntó por el desayuno pero le dije que me sentía tan mal. Agarré un muffin y decidí irme. Mientras caminábamos afuera vi lo que habían conducido en una suburbia negra demasiado grande. ¿Qué te parece esto, Dr. Ángel Andrew McKillian III? El sarcasmo de él era prácticamente palpable mientras recitaba cada sílaba en un tono pronunciado característico. Yo miré por encima de los marcos de mis lentes de sol hacia el auto por un momento antes de reajustarlos. Creo que todo está bien. Dije dócilmente y entré por la puerta abierta. Tony no hablaba mucho. Mantuvo los ojos pegados a su tablet mientras ojeaba varias páginas. Vacía el agua y eché un vistazo alrededor de la cabina del sub. Oh amigo, aquí no se bebe alcohol. Eso es malo. Recuerda que es un país musulmán. Solo hay agua aquí o... y creo que hay un poco de Pepsi en el compartimiento más cercano a ti. Dijo Tony ni siquiera levantando la vista de su trabajo. Abrí la helada lata y tomé un largo trago antes de colocar la lata de aluminio contra mi cien. Tony negó con la cabeza lentamente, pero no dijo nada. Un viaje en automóvil de 90 minutos nos llevó a las profundidades del desierto. Las interminables montones de arena de alguna manera me relajaban y me animaban un poco de mi resaca. El sub se salió de la carretera principal y entró en un camino de terracería. Oh, ya llegamos, es aquí. Dijo Tony mientras pasábamos por un puente de madera cerca de un río muerto hace mucho tiempo. Bienvenido al proyecto Colmillo, amigo. Dijo Tony con tanta naturalidad. Un enorme sitio de excavación arqueológica se extendía ante nosotros. Cubría al menos una milla cuadrada. La arena se había limpiado hasta la roca debajo para proporcionar espacio para el equipo pesado esparcido por todas partes. Los remolques y los edificios improvisados estaban apiñados contra una interminable pared de dunas a la derecha de la entrada. A la izquierda se levantó la carpa blanca más grande que jamás hubiera visto. Parecía la cúpula inflada de un estadio de fútbol de unos 100 metros de ancho por 15 de alto. Y en el centro, justo detrás de esas estructuras, había un pozo. El polvo anaranjado subía en columnas desde el pozo mientras las cuadrillas trabajaban profundamente debajo en la tierra. ¡Wow! Definitivamente eso no era lo que esperaba. Dije sorprendido. ¿Qué esperabas, viejo? Esto no es una villa junto a la playa, pero es lo suficientemente buena para nosotros, para la gente común. La sonrisa tímida de Tony me hizo enojar por alguna razón. Tomé otro trago de mi Pepsi alada, pero no dije nada mientras estacionábamos. Las puertas principales del edificio de sus oficinas abrieron y salió la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Su uniforme era clase A de la fuerza aérea profesional. Pero los pantalones azul marinos hechos a medida sobre sus piernas tonificadas dejaban un poco a la imaginación. Las medallas estaban pegadas en el lado izquierdo de su chaqueta. Tony y yo salimos del auto y al camino para encontrarnos con ella en la mitad del estacionamiento de concreto. Ella abrazó a Tony suavemente e intercambiaron un cálido saludo antes de devolverse hacia mí. Estaba completamente perdido mientras miraba su piel color caramelo y sus ojos color miel claro. Era tan bonita. Su cabello alisado estaba recogido en un moño para mantener el cabello negro teñido de rojo fuera del cuello. ¿Se encuentra bien, Dr. Ángel? La voz de la mujer me sacó de mi trance cuando me di cuenta de que me había hablado varias veces. Disculpa, ¿qué? Ella ya parecía irritada. Esto no era ningún buen comienzo. Dije, bienvenido al infierno, Dr. Ángel. ¿Cómo estuvo su vuelo? Oh, Dios, eso no importa. Carajo, te ves bastante bien. Todo esto es agradable. Fue la mejor decisión que pude haber hecho. Dije, creo que parte de mi alma murió ahí mismo en el suelo bajo el calor abrasador. Ella me miró fijamente y casi pude escuchar su voz interior llamándome imbécil. Tony le palmió la cara por encima del hombro y se frotó la frente. Muy bien, yo soy la mayor Jordan Bradhood, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Síganme por favor, caballeros. Se dio la vuelta y caminó de regreso a las instalaciones mientras Tony apenas contenía la risita. Muy bien, amigo, muy bien. Él susurró mientras escaneaba su tarjeta de identificación y entrábamos en el edificio de temporal. Tenemos reunión en diez minutos, caballeros. Es en la sala de conferencias principal. Dr. Ángel, asegúrese de que no se pierda, por favor. Dijo la mayor. No pude evitar mirarla mientras caminaba por el pasillo y se perdía de vista. Tony me llevó a su espaciosa y bien amueblada oficina. Se colocó en su escritorio y comenzó a iniciar sesión en su computadora. Varios artículos estaban esparcidos sobre el escritorio. Oye, Tony, ¿por qué el ejército estadounidense está en un sitio de excavación como este? ¿Y qué necesitan ellos con un arqueólogo de cualquier manera? ¿Y por qué carajos esa chica es de la Fuerza Aérea y es tan buena, está tan bonita? Son muchas preguntas, amigo. Me temo que el gobierno siempre necesita un buen arqueólogo. Yo pasé una semana con el arque de la alianza, ya sabes. Te sorprendería lo que encontramos enterrados en los rincones más oscuros del mundo. A pesar de que él estaba sonriendo, lo dijo tan inexpresivamente que no podía decir si estaba bromeando o no. Hice un gesto hacia una estatua de un lagarto deformado en el costado de su escritorio y lo tomé. Tenía un hexágono teñido de cobre que estaba en su frente. Una daga yacía a su lado hecha de una piedra negra reflectante. Probablemente obsidiana. Pensé para mis adentros. El mango estaba ornamentadamente tallado con la imagen de una serpiente. ¿Parecía estar hecho de hueso? Oye, amigo, tus trofeos saqueados son algo nuevos, ¿no? Una serpiente envuelta en una cuerda de bondage. Oye, ¿de dónde sacaste esto? Cuando le di la vuelta en la mano, me di cuenta de lo caliente que estaba. El calor parecía irradiar hacia afuera desde el interior. Antes de continuar te recomiendo visitar mi nuevo canal, Un Humano en Reddit, donde encontrarás contenido exclusivo de preguntas, reddit y relatos. El link lo encontrarás en la descripción y comentarios. Apóyame suscribiéndote para subir y seguir disfrutando videos todos los días. Creí escuchar un breve susurro detrás de mí, pero mis reflejos eran tan lentos que apenas lo registré a través de mi audición. Me dije a mí mismo que podría ser el aire acondicionado encendiéndose y lo ignoré. Fue recuperado, mas no saqueado, amigo. Y para ser honesto, no estoy del todo seguro. Creo que es una pieza sumeria, creo. Una especie de deidad serpiente alada. Es única. Lo conseguí de un comerciante beduino cerca de la frontera con Irán. Emite su propio campo electromagnético y es ligeramente radioactivo, ¿sabes? Se rió cuando rápidamente me senté de nuevo. Tranquilo, es inofensivo. Aunque hace que la computadora se vuelva, ya sabes, un poco loca. Tiene una placa de carbonita ahí en la cabeza. También está en el mango de ese cuchillo. Los ojos de la serpiente están hechos de virutas de carbonita. Mi corazón prácticamente saltó de mi pecho. ¡Maldición! Solo hemos encontrado 29 gramos de este material en todo el jodido planeta. La carbonita es el conductor más poderoso jamás descubierto. Sí, es maleable, pero increíblemente resistente al calor. Sus propiedades no tienen precedentes. ¿Por qué alguien lo pondría en una estatua de serpiente voladora? ¡Qué locura! Esa estatua de serpiente voladora, como tú la llamas, tiene miles o incluso millones de años, ángel. Probablemente no sabían lo que era. Las tallas de glifos en la estatua también son extrañas. Algunos de los símbolos son cuniformes, pero los otros... ¡Ni idea! No puedo creerlo. ¡Carbonita! ¡Carbonita real! ¡Es increíble! Miré con una nueva apreciación a esta cosa. Oye, no me has dicho nada acerca de que fuiste tú quien descubrió la carbonita desde que lo mencioné, ¿eh? ¿Acaso no te sientes bien hoy? Le dediqué una amplia sonrisa a Tony. No pensé que era mi lugar presumir de mis descubrimientos a mi mejor amigo en lugar de su trabajo. Por primera vez en tu vida, hazlo. Es la primera vez para ti con este material, pero la estatua tiene algunas otras propiedades extrañas. Dijo Tony. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Tony? ¿Acaso te susurra en la oscuridad? ¿Te dice libérame, aliméntame y déjame suelto? Yo gruñí con mi mejor voz de gollum y me reí tan fuerte que mi dolor de cabeza regresó. Pero Tony, él no soltó ni una risita. Pues te diré, es algo similar. Dijo, pero Tony no estaba sonriendo, él no se movió. Parecía que ni siquiera respiraba. Él solo... él solo me miró fijamente. La frialdad en sus ojos no era natural. Todo este asunto me puso nervioso. Vi que había estado revisando una fotografía de lo que parecía un colmillo de elefante en su computadora. Quise preguntarle al respecto, pero sus ojos me taladraron y me hicieron tragar la pregunta. Finalmente volvió a hablar para romper la tensión. Vamos, Ángel, es hora de que veas por qué estás aquí. Abrí otra Pepsi cuando entramos en una sala de conferencias. Dieciocho sillas estaban sentadas alrededor de una mesa de madera con una gran pantalla de proyección en una pared del fondo. Una computadora portátil estaba cerca, así como una tablet en la mesa frente a cada silla. Me dejé caer en una silla colchada y bebí de la lata helada que teníamos enfrente. Yo la puse en mi frente mientras Tony hablaba con la comandante de... Jortan. De vez en cuando me miraba y fruncí al ceño antes de volver a su acalorada conversación. Ya lo jodí. Pensé para mis adentros. Avergonzé a mi amigo y él ha recibido todas las críticas. De repente la puerta se abrió y una docena de hombres y mujeres trajeados entraron en la habitación. Me senté más derecho e intenté lucir profesional. Tony acercó la silla a mi lado mientras la mayor tomaba una tablet. Buenos días a todos. Espero que todos aquí estén descansados y listos para partir. Hoy es un gran día para todos nosotros. El Dr. Ángel voló desde Venezuela para estar con nosotros hoy. Él es considerado uno de los mejores geólogos del planeta. Si no, ¿qué podría ser el mejor? ¿Usted tuvo la oportunidad de leer su paquete? Yo abrí la boca y cerré de nuevo sin decir una palabra. Su ira prácticamente cortó todo mi cuerpo. La mayor frunció los labios, mantuvo la calma y redirigió. Bueno, creo que pondremos al día al Dr. Ángel, ¿de acuerdo? Hace siete meses un satélite estadounidense sobrevoló la zona en busca de un avión de carga turco, el cual se estrelló en las profundidades del desierto sin transpondedor. El satélite encontró el avión, pero durante la recuperación encontró algo que nunca antes se había visto. La Fuerza Aérea encargó a mi unidad que usar un satélite avanzado para escanear el área alrededor del lugar del accidente. Escaneos posteriores nos hicieron darnos cuenta de que necesitábamos construir esta instalación para establecer una base permanente de operaciones para este estudio. Justo estoy aquí como enlace estadounidense con el gobierno iraquí y experta en tecnología. Bueno, Dr. Ángel, te acabo de ahorrar tres horas. Ok, creo que todos estamos atrapados aquí. Entonces eso no es tan malo. Sonreí débilmente ante mi propia broma y miré alrededor de la habitación. Nadie me devolvió la sonrisa. Ajusté mi curvata y me hundí un centímetro más en mi silla. La mayor Bradhost continuó. Dr. Ángel, si puede echar un vistazo a su tablet, por favor. Encendí la tablet y abrí el único archivo en el escritorio. Casi escupo el refresco en la pantalla. Como pueden ver en las imágenes, el sitio es enorme. La huella total del edificio mide 1.320 pies de largo por 670 pies de ancho en un patrón rectangular. Además, posee 560 pies de alto con una subestructura de 100 pies de alto en la parte superior, dando un total de 660 pies de altura. Para aquellos de ustedes que llevan la cuenta con su aritmética, eso es muy, muy, pero muy grande. El objeto anómalo en la parte superior está dentro de lo que parece ser un templo o santuario, y tiene aproximadamente 73 pies de diámetro. Creemos que se ha producido una anomalía. No, eso es carbonita, exclamé para todos. La mayor parecía molesto. Me disculpo por decirlo así, pero vean, la firma electromagnética es distinta. Esto es increíble. Han encontrado un depósito del metal más raro del sistema solar. Está justo aquí, debajo de nosotros. Pero, ¿qué es esto a su alrededor? Señalé el edificio geométrico que ella había descrito y giré mi tableta para mí. Era cuadrado con una gran mancha en el centro. Esa es la insigurat más grande jamás he encontrado, doctor Ángel. Las palabras de la mayor flotaron en el aire por un momento. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo se hizo esto? ¿Quién podría haber hecho esto? Es por eso que ustedes dos están aquí. Usted, doctor, para ayudarnos a descubrir por qué uno de los edificios más antiguos jamás construidos por la humanidad, perdidos por Dios sabe cuántos años en el desierto. Está construido alrededor de un meteorito hecho del elemento más raro conocido en el sistema solar. Tony se inclinó hacia mí. ¡Maldición! ¡Te dije que no bebieras anoche! Dijo. Caminé por un pequeño pasillo junto a Tony mientras ojeaba cada imagen tras imagen. ¡Increíble! ¡Simplemente fantástico! Repetí. Tony podría observarlos todo el jodido día. ¡Seremos ricos! Esos estaban en tu paquete, amigo. Dijo Tony. Una cuadrilla de trabajadores ha estado trabajando durante cinco meses para quitar la tierra alrededor de Ansigurat. El área sigue siendo increíblemente peligrosa y nos han golpeado dos tormentas de arena desde que comenzó la excavación. Ha sido un proceso muy pero muy lento. Sin embargo, la construcción es una maravilla de la ingeniería. Sí, pero ¿cuándo puedo verlo? Me sentí como un alumno ansioso. Me refiero a la carbonita. No me importa jugar con sus bloques estúpidos. Las aplicaciones son ilimitadas. Si este meteorito es sólido, vale docenas de miles de millones. Tal vez más si tenemos postores. ¿Lo sabías? Es dinero líquido. No es el hallazgo arqueológico en sí. No las implicaciones de un Sigurat gigantesco perdido en el tiempo, construido por una tonta civilización antigua. Todo es dinero, Tony. Sin embargo, después de decir eso, le lancé a Tony una mirada de disculpa y él se suavizó su tono para mí. Ann suspiró y continuó. Sí, bueno, podemos bajar ahí en un momento. Debo tomar algo de mi oficina. Necesitas cambiarte. Esa chaqueta no te sentará bien con el calor, amigo. Tenemos equipo de excavación de repuesto en el vestuario justo allá. Ann señaló a la habitación directamente al otro lado del pasillo. Es por esto, ¿verdad? Es por este trabajo que te alejaron de tus rocas en Turquía, ¿no? Aparte, el uniforme tiene la figura de una pirámide. Sigurat, amigo, no una pirámide. Son dos cosas diferentes. Tony entró en su oficina y cuando entró, yo salí de la mía con mi camiseta marrón estándar y mis viejos jeans de mezclillas usados. Tony aún no había terminado. Podía escucharlo murmurar a alguien a través de la puerta. ¿Realmente me había dejado afuera para hacer una llamada? Después de dos minutos volvió a salir, cerró y echó llave a la puerta. Llevaba un traje de safari y un sombrero. Estaba visiblemente sudando. Oye, oye, ¿estás bien? Te pareces a mí después de una mala noche. Dije lo más alegre que pude, pero su tono fue tan repentino que me preocupé. Sí, mal, mal, mal. Solo siento un poco de calor en la oficina. Se ajustó la correa del sombrero y salimos de la oficina al calor abrasador del desierto iraquí. Caminamos la corta distancia hasta el hoyo que había sido excavado en la arena. Tony recuperó un poco la compostura cuando nos acercamos. La mayor se había cambiado el uniforme por una camisa khaki con botones y pantalones cargo con botas de combate color canela muy gastadas. Su arma estaba colocada contra su muslo derecho en una cartuchera de cuero marrón oscuro que hacía juego con el gran sombrero de fieltro marrón. Ella sonrió orgullosamente con los puños en las caderas mientras estaba de pie cerca del borde del pozo. Sus bíceps estaban flexionados y su piel morena brillaba por la aplicación del bronceador. Todo el conjunto me recordaba vagamente a Indiana Jones. Pero ella estaba hermosa, estaba totalmente hipnotizado. Es hora de iniciar el viaje muchachos. Su entusiasmo era positivamente contagiosa. Mi resaca se alivió ligeramente solo por su simple energía. Miré por el costado y me encontré asombrado. En Sigurat, un templo monstruoso del mundo antiguo fue excavado casi por completo. Las tallas ornamentadas y los pilares colosales que cubrían las paredes estaban bien conservadas que habría pensado que fue construido recientemente por alguna civilización moderna. Todo está construido directamente sobre roca madre. Esto significa que los más de 500 pies de arena encima se han movido a lo largo de los siglos. Pero hay poca o ninguna corrosión o degradación en las paredes exteriores y el arte. Es casi como si han Sigurat hubiera sido enterrado tan pronto como se construyó, dijo la mayor. Ella nos mostró a un ascensor estrecho y desvansijado que parecía un poco más que una jaula de tiburones en un sistema de poleas. El viaje estuvo lleno de baches y dije un ave maría en dos ocasiones distintas cuando pensé que todo se iba a derrumbar. ¿Y yo? Yo no había dicho un ave maría desde que murió mi abuela. ¿Qué me estaba pasando hoy? ¡Rayos! Salí agradecido a la piedra caliza e inspeccioné en sitio de excavación. Las carpas esparcidas por los terrenos y los trabajadores locales movieron la arena en carretillas desde las puertas y ventanas expuestas en la base. Vi una gran hielera y bebí con avidez dos botellas de agua de ella. Tony sacó una gran botella de su mochila y bebió un sorbo. Los lugareños me miraron enojados. Me di cuenta demasiado tarde que había cometido un paso en falso. De pie en la base estaba realmente asombrado por el tamaño de la cosa. Era como si un centro comercial hecho en arenisca y granito fuera tan alto como un rascacielos. Oye, ¿cómo está tu cardio, ángel? Preguntó Tony. Estaré bien, amigo. Parece pan comido, pero solo por curiosidad. ¿Cuántos escalones hay hasta la cima? La mayor respondió para mi disgusto. Poco menos de 3.000, ángel. Las escaleras serpentean alrededor de Ansigurat hacia varias plataformas. Debería llevarnos unos 20 minutos llegar hasta la cima. Yo la miré con terror abyecto. Aún no hemos terminado de excavar la escalera ceremonial. No estará terminada hasta el martes, así que prepárese, doctor. La mayor me dio una palmada en el hombro y comenzó a subir. Rápidamente nos superó a ambos y esperó en el primer rellano. Seguimos la superestructura de escaleras de caracol tras escalera de caracol. Este se envolvía en habitaciones y antecámaras. Habían glifos y letras en idiomas que no podía identificar. Habían líneas cada centímetro cuadrado de las paredes en cada habitación por la que pasábamos. Yo estaba fascinado, pero Tony y la mayor siguieron adelante. Eran indiferentes a la historia épica grabada en las paredes que teníamos ante nosotros. Cuando finalmente llegamos a la cima, me sentía completamente exhausto. Quería vomitar, pero ni siquiera tenía líquido en el estómago para sacar algo. Tony me entregó su botella de agua y tomé un sorbo agradecido. Deberías hacer más cardio, amigo, vamos. Tu roca está esperándote, dijo Tony. La comandante me lanzó una mirada, se giró y yo miré hacia arriba. El gigantesco templo se elevaba a 30 metros por encima de la parte superior del sigurat. Se formaban arcos en aberturas de 15 pies, 6 a cada lado, invitándonos a avanzar hacia el santuario interior. Pinturas de dioses y monstruos se elevaban sobre nosotros desde el piso hasta el techo en el interior. Toda la habitación estaba iluminada por un suave resplandor amarillo cálido. Pude ver un terror sobrenatural con tentáculos arrasando ciudades y devorando personas por millones. Vi guerreros de antaño luchar contra gigantescos horrores parecidos a pájaros. Incluso una monstruosa criatura del abismo, un leviatán de proporciones despiadadas arrasaba un hermoso pueblo costero con impunidad, mientras que un espectador sobreviviente observaba la devastación desde una colina. Una ciudad poderosa con vastos templos y anillos de acueductos fue destrozado por un maremoto provocado por la ira de un dios del océano enojado. Cada pintura venía con línea tras línea de texto en algún idioma muerto hace mucho tiempo y completamente extraño para mí. Fue impresionante. ¿Y si estas criaturas fueran reales? ¿Acaso sigues pensando en tu metal brillante ahora, ángel? Tony se acercó a mí y me tomó del hombro. Este es el hallazgo arqueológico más grande desde el rey Tooth. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que las torres de luz y los generadores cercanos no estaban encendidos. Todo el santuario estaba iluminado por otra cosa, la carbonita. Esta parecía brillar como si produjera su propia luz desde el interior. Un repentino estallido de luz nos cegó momentáneamente a todos. La mayor respondió a mi pregunta antes de que yo la formulara. Lo hace a veces cuando entra suficiente gente aquí. No estoy segura de por qué lo hace. Yo la miré por primera vez en serio. La gigantesca bola de mineral metálico se encontraba en el centro de la habitación y nos empequeñecía a todos. Era más o menos esférico, con un caparazón liso que solo tenía pequeños rasguños y hendiduras. Parece cáscara, como un huevo. Dije. ¿De qué estás hablando, ángel? Tony preguntó cuando volvía a la realidad. ¿Ah? No, nada, nada. Seguí pensando en voz alta, supongo. Mirando hacia atrás a las pinturas que recubren las paredes de piedra, vi algo en la pared más lejana que me llamó la atención. Caminé hacia ella y la miré. Parecía mucho más vieja que el resto. Fue cincelada toscamente en la pared en lugar de ser pintada de forma ornamentada. Esto envió escalofríos por mi columna vertebral que irradió a través de mis brazos y piernas en oleadas. Esta representaba una abominación de pesadilla de una criatura. Una masa indescriptible de púas y líneas con un solo ojo rasgado en el centro. La cosa estaba rodeada de otros objetos. Aparecieron simplemente como anillos. Anillos apilados siendo devorados por esta criatura. La abominación estaba herida dejando un rastro verde sobre el fondo negro del arte. No estaba en un bosque exuberante o en una ciudad costera representada en las intrincadas pinturas que lo rodeaban. El telón del fondo era simplemente negro. Era un espacio negro confuso con algún que otro punto blanco, amarillo o rojo. La criatura fue perseguida por sus atacantes hasta que finalmente la pintura terminó en ella encadenada mientras humanos diminutos e insignificantes la miraban. ¿No es espectacular eso? La voz de Tony resonó profundamente en la gigantesca cámara. Tony, ¿qué son estas cosas de aquí? Estos anillos. Es simple. Si has leído la Biblia, entonces déjame decirte que son los ángeles. En las representaciones antiguas, las verdaderas, las originales, los ángeles no eran bebés regordetes con halos o ángeles. Los ángeles verdaderos eran mensajeros aterradores y poderosos guerreros. A menudo se les representaba como anillos concéntricos apilados con ojos, fuego y espadas. Recuerdo la escuela dominical, Tony, pero esto es demasiado viejo, muy viejo. Pero ¿qué hace aquí con la carbonita? No tiene ningún sentido. Este templo debería ser anterior a cualquier arte de los ángeles judeocristianos por 3 o 4 mil años. Sin embargo, una sombra se movió a través de las tallas. Caballeros, su atención por favor, miren acá. La voz de la comandante resonó. Tenía... su voz tenía un toque de estrés en ella. Algo se movía dentro de la carbonita, un estruendo profundo sacudió al santuario y una lluvia de polvo cayó sobre nosotros. Y entonces, una voz nos habló de la nada. Y sin embargo, aparentemente en todas partes. Fue lenta, débil y dolorosa. Finalmente, yo he estado encarcelado aquí por tanto tiempo y ustedes han traído mi salvación. ¿Cómo? ¿Acaso nos está hablando en nuestro propio idioma? Tartamudié. La voz parecía vibrar dentro de mi cabeza una y otra vez hasta que se volvió dolorosa. Solo pude caer de rodillas cuando perdí el equilibrio y las palabras prácticamente golpearon contra un costado mi cráneo. Vi imágenes pasar ante mis ojos, escenas de un hermoso y exuberante paisaje en llamas y un poderoso río que se secaba y se convertía en nada. Nubes que llovían fuego del infierno sobre todo lo que estaba debajo. Una montaña arrojaba cenizas volcánicas y el vapor cuando el sol se quedó cubierto por un manto de oscuridad. No, no era un sol, era un ojo. Un ojo gigante sin párpados que se elevaba sobre el planeta. Oscuras nubes de ceniza flotaron por el gato como una hendidura palificando en tamaño comparativo. Podía escuchar al ojo hablar como un dios malévolo proclamando su evangelio pero no podía entenderlo en absoluto. La palabra salvación la repetía una y otra vez en mi cabeza. Finalmente me liberé de ensueño febril y recuperé mis sentidos. Levanté la vista de mi posición de rodillas y vi a Tony inmóvil. Era como si no estuviera afectado en absoluto. ¿Tony? Tony, ¿puedes oír eso también? Sí, también lo escucho. Dijo Tony rotundamente. Su voz estaba distorsionada como si estuviera turtido. ¿Acaso eso es importante? No, eso no es importante. La roca nos está hablando. Creo que es hora de irnos. La mayor parecía aprehensiva y su postura mostraba que estaba lista para moverse en cualquier momento. Era verdaderamente una mujer de acción. Mientras tanto, yo estaba prácticamente lisiado en el suelo. La voz vino de nuevo. Era suave y amorosa, maternal, pero todavía débil. Ustedes me encontraron después de todo este tiempo. Les estaré eternamente agradecidos. Sentí que casi podía ver una forma moverse dentro de la carbonita. Algo adentro como si fuera un huevo. Tony habló mucho más valiente de lo que me sentía en ese momento. ¿Qué nos está hablando? ¿Acaso tienes un nombre? ¿Qué es un nombre si no algo dado por otros? Alguna vez tuve muchos nombres. Me recitaban varios, cada uno con un largo y laborioso suspiro antes del siguiente. Me llamaban a Lakhul, Asag, la llama sin párpados, Paganox, Samael, uno de los arcángeles caídos, jefe del séptimo cielo, veneno de Dios, gobernante demoníaco del séptimo infierno, cegador de vidas. Yo alguna vez fui poderoso, el devorador de mundos. Dijo con una respiración profunda, áspera y trabajosa. Pero justo ahora, para todos ustedes, soy el oculto. Un profundo temblor sacudió al suelo. Fascinante, dijo Tony mientras daba un paso hacia la piedra. Disculpen gente, por si no lo habían notado, la roca dijo que es el devorador de mundos. ¿Por qué intentarían hablarle? ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Dejen esta cosa! Por favor, no, no me dejen aquí. Ha pasado demasiado tiempo desde que los ángeles me han encadenado. Yo me recuperé de mi estado de trance y me retiré con la mayor mientras los temblores en el santuario se intensificaban. ¡Tony! ¡Es hora de irse, amigo! Sin embargo, él no se movió. Él se quedó ahí en trance. Caminó lentamente hacia la piedra y metió la mano en su mochila. ¡Doctor Ángel, vamos! Gritó la mayor. Tony se giró para revelar la daga de obsidiana en su mano derecha. A su izquierda agarró la estatua de serpiente de piedra de su oficina. Usó la hoja en el extremo para rasgar su camisa. La tiró de un lado. Filas de texto estaban tatuadas en sus brazos desde el hombro hasta la muñeca. Un ojo verde ocupaba la mayor parte de su espalda rodeado de anillos de llamas ardientes. Anne se giró hacia nosotros y la sangre brotó de sus ojos. Su pecho era una montaña de cicatrices. Laceración tras laceración construida en una macabra demostración de automutilación. Se abrió al pecho con la daga y la sangre brotó de la herida. ¡Qué diablos, Tony! Traté de correr hacia él, pero la comandante me arrastró a la fuerza por el brazo lejos de él y hacia el arco abierto más cercano. ¡Liberaré al mal de este mundo! Dijo Tony mientras sostenía la estatua contra su herida en el pecho. La sangre se derramó sobre él y la carbonita brilló suave y constantemente. Levantó el brazo y clavó el cuchillo en... en su caparazón. ¡Dios mío! Susurré suavemente. ¡Sí, era un huevo! Este se hizo añicos como el cristal y una aspiradora absorbió el aire de la habitación. Cada uno de nosotros fue arrastrado fuera de nuestros pies. Una pausa silenciosa, luego una explosión envió pequeños fragmentos de carbonita en todas las direcciones. La arena y los escombros se asentaron mientras gateaba sobre mis manos y rodillas hacia el cuerpo frente a mí. El cadáver sin vida de Tony fue destrozado. El brazo derecho había desaparecido desde el codo para abajo. Ambos ojos estaban llenos de fragmentos metálicos. Una pieza de metralla de un metro había penetrado en su pecho y lo atravesó. Sí, él estaba muerto. Pero estaba... sonriendo. Un pequeño hilo de sangre corría desde el espacio donde solía estar sus dientes hacia el suelo de la piedra. La mayor se paró sobre mí y me ayudó a ponerme de pie. La visibilidad en la habitación ahora era casi nula. Una voz retumbó en el santuario cavernoso. Era tan ensordecedor que podía oírlo por encima del zumbido en mis oídos. ¡Finalmente! Yo me atreví a mirar atrás, pero desearía ahora no haberlo hecho nunca. Un ojo del tamaño de un coche me miraba desde la distancia. Una grotesca y burbujeante biomasa de zarcillos carnosos se expandió desde la parte posterior del ojo verde sin párpado. Cada zarcillo se dividió y brotó otros nuevos, multiplicándose sin cesar. Cuando cada uno alcanzó un tamaño lo suficientemente grande, se juntaron en una fusión brutal y sangrienta para formar zarcillos más grandes. Galones de sangre verte empaparon cada pared y superficie del santuario. Los zarcillos rosados y carnosos se entrelazaron en una hebra masiva y se estrellaron contra el suelo. El globo ocular fue adherido al final como la cara de un gusano pálido. A la cosa le brotaron alas, garras y dientes. Cada forma parecía crecer, mutar y fusionarse con otras de su tipo. Solo para ser absorbida nuevamente por el cuerpo para formar un nuevo tipo horrible de locomoción. Se formaron tumores cancerosos y estallaban en segundos revelando placas de armadura ósea. Un chillido atronador y dos alas se rompieron desde la parte posterior y se expandieron rápidamente. Un chorro de sangre brotó debajo del ojo cuando una torturada y grotesca mandíbula se formó y se extendió. El cuerpo finalmente creció para coincidir con el tamaño del ojo, ya que ahora se parecía a una forma como una serpiente alada colosal. Cada ola raspó el techo del techo de 100 pies y rompió la piedra mientras continuaba extendiéndose. La boca se abrió como una flor espantosa con cuatro mandíbulas separadas, cada una llena de docenas de dientes rechonchos y romos. El orificio, que solo puedo decir vagamente que se parecía a una garganta, arrojó una espuma que quemó la piedra mientras salpicaba en suelo. El único ojo descansaba sobre una vaina bulbosa en la parte superior del cráneo de 10 metros de la serpiente al que ya no le quedaba piel para cubrirla. La cosa se volvió hacia nosotros y en mi cabeza pude escuchar la voz hablar de nuevo. La salvación ya ha llegado. De repente, un fuerte agarre en mi brazo izquierdo me jaló y fui arrastrado hacia la luz del día. La mayor me arrastró escaleras abajo de tres en tres. Yo luché mucho para mantener el ritmo. Las paredes de Ansigurat temblaron mientras el suelo rugía en protesta por la presencia de un antiguo mal, el cual estaba despertando una vez más. Todo el templo explotó en escombros. Una nube de polvo cayó en cascada por los lados de Ansigurat y nos envolvió por completo. Sin embargo, la comandante nunca se detuvo. Su agarre de hierro en mi brazo me mantuvo en marcha. Mientras corríamos, podía escuchar la ráfaga de aire sobre mi cabeza y el oleaje de la arena cuando poderosas alas ansaban al vuelo. Realmente, no tengo ni idea de cómo sobrevivimos este viaje. Deberíamos haber sido aplastados por una piedra o asfixiados por el polvo. En cambio, cuando llegamos a la tierra estéril en la parte inferior de Ansigurat con relativa seguridad, los trabajadores habían huido y el sitio de excavación estaba abandonado. Volvimos a subir el ascensor en completo silencio. Lentamente, nos deslizamos por encima de la nube de polvo atrapados en el pozo que rodeaba Ansigurat. Cuando salimos de ella a 100 metros, el sol se puso sobre las ruinas. El templo se había ido. Los pilares se rompieron y casi una cuarta parte de la estructura en sí quedó dañada hasta quedar irreconocible. Motas de carbonita brillaban a la luz del sol en el suelo y alrededor del propio Sigurat. Pero la abominación no se veía por ninguna parte. Cuando llegamos a nuestro campamento base, todo el edificio estaba frenético. La mayor hizo varias llamadas en voz baja y apresurada. Dijo algo sobre el seguimiento por radar y telemetría especial, frases que yo no entendía. Ni cerebro ni siquiera podía comprender todo lo que había sucedido. Mi mejor amigo estaba muerto y esa cosa... esa cosa estaba en mi cabeza. Hasta el día de hoy no tengo idea de dónde se ha ido. Espero y rezo que haya regresado al mundo infernal del que vino. Puedo decirles con seguridad que renuncié a mi trabajo en mi empresa. Ya no he consumido ni una gota de alcohol en seis meses. He ido al gimnasio cuatro días a la semana. Ya no interpreto bien ahora la damisela en apuros. La mayor, o tal vez debería decir coronel ahora, ya que me lo recuerda cada vez que hablamos. Me reuniré con ella para tomar un café mañana, lo cual es una mejora en todas las relaciones que he tenido durante los últimos cinco años. Sin embargo, no duermo tanto como antes. Todavía escucho la voz en mi cabeza a veces. Todavía lo veo en mis sueños. Puedo escuchar las palabras que la entidad me dijo en mi visión mucho más claras que antes. Yo soy quien envía las hortas. Soy yo quien convoca la peste. La muerte viene en alas veloces y la devastación ya está aquí. Este será el fin de la humanidad. Así que ahora trato de disfrutar lo más que puedo. Puede que este sea el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Antes de continuar te recomiendo visitar mi nuevo canal, Un Humano en Reddit, donde encontrarás contenido exclusivo de preguntas, reddit y relatos. El link lo encontrarás en la descripción y comentarios. Apóyame suscribiéndote para subir y seguir disfrutando videos todos los días. Gracias. ¡Gracias!